Hola chicas y chicos, pues bueno ya estamos en la semana número 7 y pues estamos a la penúltima semana de febrero. Este es mi mes, no he puesto mucho, puse algunas citas que tenemos aquí, algunas cosas que hice, algunas cosas que voy a tener y pues básicamente sigue siendo lo mismo. En el mes pues nada más voy llenando cosas más generales y pues en el mes no hay mucho, mucho, mucho como que mostrarles porque pues casi tenemos lo mismo. Ya lo tenía yo más o menos ordenado y pues ya nada más he ido llenando, o sea cosas más bien de escribir, ya no más detalles. Y en mi semana pues como les dije voy a empezar a poner los números, esta la puse semana número 7, como olvidé que tenía esta semana número 7, entonces puse las muñequitas y esta vez las hice un poco más grandes, las hice que más, escogí unas que más o menos tuvieran el mismo color de vestido, lo tienen azul marino y pues las hice un poquito más grandes y pues ya no tuve espacio aquí para poner el número 7 o ponerlo aquí abajo porque pues ya me tapaba y no me gustaba como se veía. Entonces pues bueno, no importa que sea en otra parte, pensé pues se ve bien. Así es que aquí puse mi semana número 7, puse algunas fotos como les dije y puse muchos papelitos esta vez porque la verdad me la pasé casi haciendo lo mismo y no tengo tantas cosas que poner en mi planner. Aquí puse en mis notas, puse cosas importantes que tenía que ir haciendo en la semana y puse stickers porque pues las hojas vienen lisas, entonces dije bueno, o sea, ¿por qué no ponerle stickers? Entonces ya empecé también a ponerle stickers. Del otro lado hice la frase que dije que iba a ponerle a mi planner cada semana y practiqué mi letra. Entonces aquí también como es lisa yo le puse stickers para que resaltara más. Los podía haber coloreado pero pues ahorita la verdad ando súper súper ocupada como siempre. Entonces puse don't be afraid to fail, be afraid not to try. O sea que no te dé miedo fallar. Lo que te debe dar miedo, lo que no debes de tener miedo es intentarlo. Entonces bueno, esa es la palabra, la frase que tengo de motivación. Acá pues o sea, puse en la semana porque toda la semana estuve arreglando lo de mi scrap room y pues ya quedaron los muebles instalados y pues fue el 14 de febrero, muy importante. Aquí puse una fotito de... no me salió completa, algo pasó, pero bueno, ya no quise imprimirla otra vez. Y puse una foto aquí, oh my god, oh my god, oh my god, porque me llegó un paquete de graphic de lo que nos envían para el equipo de diseño y pues la verdad tenían muchas, muchas, muchas cosas. Entonces, bueno, ya nos habían mandado uno en diciembre y ahora nos mandaron este. La verdad tengo cajas de cosas que me han mandado para este año. Se supone que este es el último y pues vamos a ver qué pasa la semana que viene, la semana, el próximo año. Ha pasado súper volando. Entonces, bueno, puse muchos stickers, puse, les dije, muchos papelitos, pero aún así para que no se viera el puro papelito, pues le puse otros stickers encima para que no se viera tan hueco. Y pues les dije la semana pasada que íbamos a intentar hacer estos magnetos que son divisorios. Entonces, bueno, lo que yo hice, lo que vamos a hacer es les voy a enseñar más o menos cómo yo pensé que se puede hacer uno. Vamos a necesitar la tirita, que ese es de una pulgada, puede ser más ancho o puede ser más largo. Este es de una pulgada por tres. Unos stickers. Tengo este, lo vamos a intentar hacer. Este es un tape magnético que la verdad, o sea, no hemos estado haciendo reviews de él porque nos lo mandaron de graphic para que lo probáramos y la verdad no tiene suficiente fuerza. Pero lo que vamos a hacer es esto, miren. Vamos a hacer. Entonces, lo voy a marcar a la mitad, a uno y medio. Entonces ya me queda mi, no sé si se va a ver porque aquí es este, voy a poner una hoja blanca. Dejen traer. Una hoja blanca, bueno, una de estas. No, porque todas están. Todas están usadas. Aquí hay una. Entonces, lo voy a marcar. Ya me quedó. Y lo que hice por el lado de adentro, le voy a poner la cinta magnética, pero se la voy a poner doble. Entonces, ustedes le pueden poner un imáncito. Le voy a poner doble. Aquí hay una. Uno sobre otro. Noté que más o menos si le pongo doble, funciona un poco más. Entonces le voy a poner. Doble. Y entonces, ahora sí, ya tiene más fuerza. O sea, no, tampoco es suficiente, pero al menos pega más que si nomás tiene uno. Entonces, bueno, ya que lo tenemos, lo voy a decorar. Voy a poner, tengo unos stickers que son chiquitos. Y entonces, este se lo voy a poner aquí. Lo voy a centrar. Ahí. Y por el otro lado le voy a poner estas florecitas que están aquí. Y así, es súper sencillo. Le voy a poner con mi pluma blanca. Siempre cuando voy a usar mi pluma blanca, me gusta golpearla así un poco. Y ya, funciona. Entonces, lo que voy a hacer, nada más aquí le voy a poner una decoración para que no se vea tan negra. Si no quieren, no puede llevar nada. Este no lo voy a poner nada. Vamos aquí. Esos tres puntitos. Entonces, con esto, les digo, es súper fácil. Ustedes, si tienen un imán, le pueden poner aquí un imán. Los que yo tengo, no tienen papel aquí, ¿ok? Eso es muy importante. Por ejemplo, les voy a enseñar estos. Este es de una marca Recollections. Como ven, miren, está el imán y no tiene nada aquí. O sea, nada de cubriendo el papel. Este nada más es un papel que ya como que, si ustedes recortan algo y le ponen los dos imanes y pues ya queda listo. Este es uno. Y este es de otra marca. Y este también tiene como el tape que yo estoy usando. Pero este seguramente tiene más fuerza porque este sí pega un poco más. Entonces, vamos a poner aquí. Y ahora, pues, el mío que tengo lo voy a cambiar. Bueno, no lo voy a cambiar. Lo voy a poner acá de este lado. Entonces, como ven, bueno, lo vamos a probar aquí. Y este lo voy a poner de este lado. Tampoco pega muchas hojas, ¿eh? No crean que pega tantas hojas. Entonces, miren. Este nomás agarra una hoja. Yo ya lo había probado, vean. En una hoja queda perfecto. Entonces, si le ponemos un imán más fuerte, pues ya va a funcionar. Entonces, bueno, con eso ya hicimos un minituto de cómo hacer los separadores estos de imán. Que la verdad quedan, adornen muy suave y pues, o sea, se los podemos ir dejando ahí. Como este, por ejemplo, ya se le puede quedar ahí. Y pues ya para, como los, este también, por ejemplo. Pues si quiero, ya se los dejo ahí en el mes y ya así se va a quedar. O si quiero, pues se los puedo ir rotando. Y pues, así no tengo que tener tantos. Ni tampoco me va a ir quedando aquí muy gordo. Entonces, bueno, con eso ya tenemos nuestro mes. La hoja del mes. ¿Qué pasó aquí? La hoja del mes. Y pues tengo ahora mi... Mi semana número 7. Entonces, con eso, este... Las espero que muchos participen esta semana. Al rato voy a checar la lista. Hoy sí es martes. Y pues, nos vemos hasta la próxima. Happy Planner! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!